El Defensor del Pueblo ¿Cómo ha sido ese tema, Defensor? Sí, dijimos que íbamos a ser pragmáticos y que seguiríamos las líneas que haya delineado esta sentencia, que sea apartado de la línea jurisprudencial respecto a legitimidad pasiva, es decir, a quién hay que recurrir. Hemos planteado antes una solicitud de aclaración y complementación y en 17 días no hemos tenido respuesta. Se ve que detrás de esto hay formas de presionar y movilizar y también este interés de las clínicas privadas. Hay un documento que está firmado por el Colegio Médico Luis Larrea, lo han debido ver en redes sociales. Ahí muestre por favor a esta cámara. Muchas gracias, Defensor. Y ahí por ejemplo hablan de un cobro de 200 bolivianos a aproximadamente 800 galenos. Lo que haría una cifra en algunos periódicos se hicieron este análisis. ¿Cómo está 400 mil bolivianos para contratar un equipo de asesores jurídicos? Aparentemente para abogados y unos IV para atender una acción popular, para responder a una acción popular, porque nosotros ya habíamos anunciado días atrás, desde el día viernes que ya se había presentado, será que por una acción popular que tenga que defender un abogado, un equipo de abogados, se tendría que cobrar una cifra por cerca de los 50 mil dólares. Y ahí queda en evidencia que ha habido detrás de ese fallo ilegal de la magistrada Mirta Camacho. Y días atrás también escuchábamos a Luis Larrea cuando decía que se iban sumando los familiares y los universitarios, pero ¿cómo los hacen sumar? Y esto también está publicado en las redes sociales. Totalmente obligatorio, se ve en la segunda parte, la asistencia es obligatoria bajo lista y reparto de fichas de triple control inicio, durante y final, y que la inasistencia tendrá sus medidas según lo acordado en la reunión. La UMSA y todos los estudiantes en salud se respetan. Claro, respetan intereses de las clínicas privadas, pero no respetan el derecho del grupo al que se deben. Los médicos se deben a los pacientes, y los pacientes son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Se dice que el defensor del pueblo debería defender los derechos del pueblo, así en abstracto, ¿no? Pero no dicen nada de los pacientes. Vemos a diputados, a senadores, cuestionando que se presente la acción popular cuando deberían sumarse. Aquí no se trata de defender a ultranza consignas. Además, usted va en el camino de la Constitución Política del Estado. Se viva que tuvieran que juzgar por no defender a los médicos, tuvieran que leer qué dice la Constitución Política del Estado en el artículo 135, y dice que es una obligación de la defensor del pueblo plantear la acción popular. Cuando se dice que debíamos apostar por el diálogo, acá los médicos no quieren dialogar, ellos están chantajeando y han movilizado diversos argumentos. El de fondo es el de que las clínicas privadas no quieren que sean reguladas. ¿Por sus aranceles? Un tema totalmente mercantilista, mercantilizando el tema de la salud. Ellos se deben a los pacientes, viven de un sistema neoliberal que mientras menos controlado sea, más lucro les va a reportar. Lo otro surge que la Caja Nacional de Salud sale en protesta cuando le descubren responsabilidades por temas que les han conllevado inclusive a procesos penales. Entonces, aquí se trata de que... ¿O el tema del hospital obrero? El hospital obrero. El que comete actos ilegales moviliza a su sector para hacerse proteger. Eso es totalmente abusivo. Aprovechar que se maneja una institución para protegerse vulnerando los derechos de los enfermos, los de los vulnerables, es totalmente abusivo porque se está en una posición superior, de superioridad, administrando una institución del Estado en desmedro de los que pueden estar falleciendo. ¿Qué podemos pensar de aquellas personas que están convalescientes 15 días, 20 días? Sabemos que en el sistema boliviano, al que no quieren que se supervise, que no quieren que se controle este tipo de médicos que están de dirigentes, hace que las personas para tener una cirugía programada esperen tres meses. Más estas reprogramaciones, este paro de 20 días, significa que van a tener que esperar otro tiempo más, meses, a que se les reprograme. Están jugando con la vida y la salud de las personas. Y a nosotros nos interpelan por defender los derechos de esta población, que son los pacientes de la salud. Defensor, usted ha dicho que ahora la acción popular va a ser de manera más pragmática. Explícanos un poquito esto. Hoy presentó, se va a presentar, ¿cómo está la figura en este tema? La presentamos ya. Esto ha sido solicitado en una sala, la cuarta penal del Departamento de la Paz. Y como nos han dicho que había que demandar a la ministra de Salud, aunque no ha vulnerado ningún derecho, la estamos dirigiendo a ella, pero también estamos dirigiéndonos a la Caja Nacional de Salud. Vimos varias posibilidades. Lo del colegio médico, por ejemplo, sin embargo, ante la falta de respuesta del Tribunal Constitucional a la aclaración y complementación que hicimos, es que estamos delimitando, dentro de una figura de lo que se llama el litigio estratégico, esta instancia que sería la Caja Nacional de Salud, donde vamos a encontrar a miembros de la COP. Y ante ello hay que decir lo que estamos reiterando, que la Organización Internacional del Trabajo ya señaló desde el año 1996 que el derecho a la huelga no puede vulnerar derechos como el de la salud, entre otros derechos como el del agua. Y esto por razonamientos elementales. Entonces... O el derecho a la vida. Claro, por estar en este margen más alto, no podemos pensar que los trabajadores fabriles, los que trabajan en una fábrica de calzados, sean equiparables a galenos que están con la responsabilidad de tener el bisturí cerca del corazón de una persona. Estas personas tienen que intervenir en el corazón de una persona con prontitud, no pueden postergar. Y sí, claro, es muy diferente la de los otros hermanos de la COP. Acá debería haber habido una separación responsable de los hermanos de la COP. No lo han hecho, han respondido apartándose del interés de los asegurados, de la filosofía de los derechos de los vulnerables. ¿Usted intentó acercarse a los ejecutivos de la Ciudad Obrero Boliviano para hablar de estos temas? Sí, estuvimos con nuestro amigo y hermano Guido Mitma. Él entendió algunas situaciones en determinado momento, pero vemos que a la hora de las definiciones optan por respaldar a una élite dirigencial de los médicos que defienden intereses mezquinos, no intereses de la población. Bueno, el tema ahí pasa porque aquí hay derogar o anular de lleno el decreto y por otra parte ver el artículo 205 del Código del Sistema Penal, que también entró en debate, y decían las autoridades gubernamentales que una cosa con la otra no van a hacer que esto se solucione. Son dos cosas distintas, y planteó la ministra de Salud, bueno, ustedes díganos, elaboren el decreto. A partir de ahí, viene otro tema en escenario, que son los aranceles, o sea, que ellos habían fijado el arancel y que estaban desconociendo las normativas bolivianas precisamente para defender al pueblo de no pagar una consulta o una intervención quirúrgica excesiva en clínicas privadas, porque sabemos que la salud pública hoy por hoy en algunas cosas colapsa, sin duda alguna. Bueno, Defensor, es un panorama complejo la acción popular que usted lleva adelante. Me imagino que usted no duerme tranquilo porque quiere acercarse con todos los sectores y dar una solución inmediata. ¿Usted tiene fe en que esto pueda darse como un buen resultado en las próximas horas? Estamos con el derecho a nuestro lado. Se nos dio en primera instancia bajo un análisis totalmente objetivo inclusive la resolución, la fundamentación de la sala que en su oportunidad concedió el fallo precisamente invocó el criterio de la OIT. No siempre los fundamentos de la Defensoría del Pueblo, desarrolló mucho más el fundamento de la OIT citando al Comité de Libertades Sindicales y este Comité de Libertades Sindicales se refiere a que el derecho a la huelga puede ser objeto textualmente, categóricamente de restricciones importantes y de incluso prohibición. Es decir, que el derecho a la huelga es prohibido cuando se trata de salud. No es lo mismo, como decimos, hablar del derecho a la huelga de otros rubros que en el de la salud. La salud no puede parar porque la enfermedad no para. Una salud deteriorada no para. Una persona que necesita ser operada para que su expectativa de vida no deteriore no puede ser suspendida, no puede ser postergada. Defensor, muchas gracias. Si usted quiere acotar un par de segundos algo más sobre esta acción popular, nosotros ya terminamos la entrevista. Agradecerle por estos minutos. Tiene dos segundos, profesor. A ti, Alejandro. Un mensaje a los hermanos de la Organización de Víctimas de la Negligencia Médica. Ellos están en un sano derecho de pedir que los casos de negligencia médica, como en toda la región, sean sancionados. Lo que han hecho los del Colegio de Médicos de Bolivia es tratar de plantear fundamentos que unifique al sector de los médicos, hacerlos sentir perseguidos, que se los quiere perseguir, que se los quiere condenar, encerrar en la cárcel. Cuando, por ejemplo, en el mismo Código del Sistema Penal se plantea la responsabilidad por accidentes de tránsito y no vemos a los hermanos transportistas saliendo en protestas, en paros, diciendo nos quieren sancionar a nosotros, los transportistas, porque eso saben ellos que se sancionan en toda la región, en toda Sudamérica. Entonces, acá se maneja esto tergiversadamente, distorsionadamente, desinformando. Y lamentamos que hay colegas, periodistas, hermanos periodistas, que son parte de esto, que indicaban que la acción popular penalizaba la huelga, criminalizaba la huelga, hasta el día de hoy indican que se habría perdido la acción popular por errores en su contenido, o no fue por errores en su contenido, se alegaron indebidamente defectos de forma que se los ha indicado. para esto ellos se han apartado de la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional de décadas. Defensor, muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro, y un cariño a la audiencia.